¿Qué tal amigos de Mundo Hispánico? Les reporta Elidip Callazo desde nuestra sede principal en Atlanta, Georgia, con lo último en materia migratoria. Renuncia jefe interino de la patrulla fronteriza en medio de polémica. El comisionado interino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, John Sanders, anunció este martes su renuncia en medio de una polémica desatada por las denuncias sobre las condiciones de detención de menores en un centro de Texas. Sanders, quien fue designado el pasado 15 de abril, informó en una carta a los empleados de su agencia, dada a conocer este martes por los medios locales, de que dejará el cargo a partir del próximo 5 de julio. Las autoridades estadounidenses regresaron a más de 100 niños migrantes a un centro de detención, en donde según reportaron abogados, los niños se cuidaban entre ellos y carecían de suficiente agua, alimentos y aseos. ICE detiene a más de 50 indocumentados enredados en Texas. De los arrestados, 46 fueron hombres y 6 mujeres. La agencia comunicó que la mayoría de los detenidos fueron de nacionalidad mexicana, aunque también arrestaron a cuatro nacionales de Honduras y a un cubano. En el documento, ICE argumentó que casi el 70% de los detenidos durante ese operativo migratorio tenían antecedentes penales. Estos antecedentes incluían condenas o cargos pendientes por agresión, violencia doméstica, infracciones de tránsito, conducir bajo la influencia del alcohol o posesión de drogas. La agencia federal también identificó a 18 de los arrestados como fugitivos de inmigración, con una orden final de expulsión, y otros 21 como personas que ya habían sido deportados anteriormente, un delito tipificado como grave. La administración amenazó con vetar un proyecto de ley de 4.500 millones de dólares redactado por los demócratas, encaminado a mejorar el trato a las familias migrantes detenidas tras cruzar la frontera sur de Estados Unidos, diciendo que la medida está diseñada para paralizar los esfuerzos del gobierno por reforzar la seguridad fronteriza. Un inmigrante indocumentado custodiado por dos agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas, ICE por sus siglas en inglés, logró escapar justo cuando estaba a punto de tomar un vuelo a su país de origen para ser deportado. Cuando se encontraba en el aeropuerto internacional O'Hara, en Chicago, Radu Akhel, de 32 años de edad, dijo a los agentes que el locuste odiaban que tenía que ir al baño antes de tomar el avión que lo llevaría a Rumania. Pero en su lugar, el indocumentado logró escabullirse y tomar un taxi en la salida del aeropuerto, informó el diario Chicago Sun Tanks. Según la policía de Chicago, las cámaras de seguridad mostraron el momento en el que el inmigrante huyó de los agentes de ICE al salir del baño. Tras la huida de Akhel, la policía estableció un perímetro de vigilancia alrededor del aeropuerto, pero ya era muy tarde. Esta no es la primera vez que el inmigrante sería deportado. En febrero, los Rangers de Texas arrestaron a Akhel y lo entregaron a funcionarios de ICE, quienes lo deportaron por permanecer más del tiempo permitido en su visa de trabajador temporal, dijo la vocera de ICE, Nina Pruneda, en un comunicado. Los cargos relacionados con ese arresto aún están pendientes en el condado de Hull, en el norte de Texas, según la fiscal del distrito, Luke Eman. El 10 de mayo, funcionarios de inmigración arrestaron de nuevo a Akhel, cerca de Roma, Texas, y lo trasladaron a la custodia de ICE tres días después en Laredo, dijo Pruneda. El indocumentado permaneció allí hasta su deportación prevista para el 10 de junio a Rumania. Pruneda se negó a hacer comentarios sobre los detalles de la investigación en curso. Los agentes de ICE involucrados no fueron identificados y no estaba claro si serán sancionados o si Akhel estuvo esposado durante el incidente. Akhel iba a ser deportado a Rumania ese 10 de junio y la parada en el aeropuerto internacional de O'Hara había sido una escala. Hay que recordar que intentar huir de las autoridades migratorias constituye un delito. Gracias por ver el video.